La Universidad de los Andes, su historia, su impacto. Rectorado de la Universidad de los Andes, construido en 1956, bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y el rectorado de Joaquín Mármol Luzardo, y con el financiamiento del gobierno nacional, siendo el precio promedio del barril de petróleo de un dólar, y con un precio del dólar estimado en 360 bolívares de los viejos. El costo aproximado de construcción fue de 6.000 bolívares fuertes. ¿Sabes que con lo que construyeron el edificio del rectorado de la Universidad de los Andes, ahora solo puedes comprar un pendrive? Hacer memoria revela verdades.